Jacob, estamos en vivo y en directo para Sin Censura. Han sido mediodías turbulentos que llevan a este informe de gobierno. Tu opinión de lo que dice el presidente, el tono en el que se dice, dame tu perspectiva. Bueno, decir que yo me siento muy contenta, muy orgullosa de escuchar el informe del presidente, ahí en primera plana, y verlo como un estadista, verlo tal cual es, sencillo, directo, claro, comprometido. El presidente no ha cambiado un ápice y sus prioridades siguen siendo las mismas que tuvo durante toda esa lucha que se dio para poder llegar a la presidencia. Y el trabajo que ha hecho, pues ningún otro presidente ha trabajado tanto. No existe un presidente que haya trabajado tanto. Él de verdad trabaja siete días a la semana, la mayor parte de las horas del día, de una forma impresionante. Yo digo que él es veinticuatro siete, porque de verdad que no para. Y los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Los caloneos se van a ver en la Cámara de Diputados, porque además una de las frases más contundentes del presidente es, están moralmente derrotados. Habría que esperar a la Cámara de Diputados a la entrega del informe, ¿no? Mira, voy a decir, además, en el caso de la Cámara de Diputados, pues de repente toman acciones que son muy extrañas y beligerantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento y la reacción, pero creo que los números avalan al presidente, ¿no? El ahorro que se ha tenido es contundente. El número de becas que se están dando también es importantísimo. La cantidad de gente apoyada, las reducciones de gastos en presidencia, en las secretarías de Estado, para que el dinero se canalice a mejores fondos, es algo muy valioso, muy importante. A nadie le importaron los que menos tienen o los que no tienen voz. Al presidente sí. Como él dice, mis asesores, sus asesores son el pueblo. Cuando él anda por todos lados oyendo y los escucha y se nutre de ellos, esa es la verdad, ¿no? Pasada por consultorías y mentiras y disfrazados. No, es la gente directamente. Déjame preguntarte, Jacob. Andrés Manuel López Obrador escucha a la gente. Pero en Morena escuchan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablaba de días turbulentos. ¿Cómo se ha recibido este coscorrón del presidente? Pónganse las pilas y pónganse a trabajar. Bueno, mira, yo creo que el presidente conoce bien al partido. Se ha dado cuenta que hay gente que está jalando para un lado y para el otro. Por esa razón el presidente les dijo, no es cosa de cargos ni de puestos. Se trata de transformar al país. Morena es el mejor partido que existe y como movimiento y partido somos reconocidos a nivel internacional. No lo echen a perder. Ya se los dijo para que se alineen. Y dice, bueno, los que no trabajan por valores, por principios, por ideales, pues que se dediquen a otra cosa. ¿Cómo quiénes? Al menos, mira, a quién sea. Al que le quepa, al que le quede el saco, que se lo ponga. ¿Por qué? ¿Será extra large, monreal o...? No, serán... Hay chiquitos, medianos y grandes. Hay para todas las tallas. ¿A qué nos referimos? Si no se trata de una sola persona, de varios. De que no vamos a abandonar las causas que hemos defendido ni la razón por la que creamos este partido. Somos un partido diferente y así nos queremos mantener, como un partido diferente. Hemos luchado profundamente para diferenciarnos. Por eso decidimos renunciar al 75% de los recursos, porque sabemos que si ese dinero llega a las arcas del gobierno, el presidente le va a dar el mejor uso. Nosotros sugerimos que ojalá se vayan al sector salud, pero porque queremos seguir siendo un partido austero y no un partido donde la gente está viendo a ver qué vengo a administrar y cuánto me vaya a quedar. No, queremos que siga siendo un partido a ras de tierra, tocando puertas, hablando con la gente, escuchándola y no mareándonos, no confundiéndonos. Tenemos el ejemplo del presidente. No podemos hacer lo contrario. Entonces, la gente que de repente piensa en que, ah, no, es que ya somos el partido en el poder. Por eso, por eso tenemos que ser ejemplares. Por eso tenemos que honrar lo que el presidente dice. Por eso es que todos tendrían que estar viendo la mañanera todas las mañanas, para que vean por dónde es la línea y tomar su clasecita de historia, de ética, de ética política y de lo que está pasando. Vamos a provocar chorro con lo que estás diciendo a muchos en la oposición. ¿Por qué? Pues que se pongan... Odian el ejercicio de la mañanera. No, porque no se paran temprano, no quieren estar informados. Yo he sido muy crítico de Jacob Polensky. Yo he sido muy crítico de los jaloneos en Morena. Yo he dicho que Morena no es López Obrador, ni López Obrador no es Morena. ¿Qué dices a estas críticas? Porque, digo, si hay algo que la gente me respeta es que hablo derecho y no mando a decir nada. Yo también, no me preocupan las críticas, al contrario. Primero decir, el presidente es fundador de Morena y miembro de Morena con licencia, pero sigue siendo Morena, honrosamente. Por otra parte... ¿Qué les pasó por la mente que renuncie un día? Bueno, si se hacen las cosas mal, por supuesto, y yo con él, ¿eh? ¿No se están haciendo las cosas mal? Ahorita no. Ahorita estamos trabajando... A pesar de que hay casos de presidentes municipales... A ver, pero vamos a plantear. Yo hablo por Morena Nacional. Tenemos y vamos a hacer una asociación de diputados locales y una de presidentes municipales para pedir y cuidar que tienen que tener estricto apego a la lucha contra la corrupción y a la austeridad republicana. Que tienen que honrar el no mentir, no robar y no traicionar. Y que tienen que conocer nuestros principios y nuestros estatutos, por una parte. Por otra parte, en cuanto a mí se refiere, yo digo, mira, tengo el honroso experiencia de haber estado al frente del partido cuando se ganó la presidencia y que además se ganara con más del doble de lo último que le habían reconocido. Creo que se hizo algo de diferencia. Y luego, cuando fuimos a las elecciones, a las que acaban de pasar, todo el mundo dijo, como el presidente ya no va a ser candidato, se van a caer. Y qué pena, me da por ellos. Porque, por ejemplo, en Baja California ganamos la gubernatura, las cinco alcaldes y las diecisiete diputaciones. No me recuerdes Baja California porque tenemos muchos problemas. Las migajas. Ganamos otra vez Puebla. Lo que quiero decir, la habíamos ganado, se la habían transado y se volvió a rescatar. En Quintana Roo, de quince diputaciones, ganamos once. No se ha ido muy bien. Por eso yo digo, a la gente hay que calificarla por sus resultados, por lo que hace, por lo que puede lograr. El partido tiene que lograr seguir ganando elecciones, por supuesto. Y tenemos que lograr institucionalizar al partido. Yo, mira, estoy consciente que es un partido muy joven, que tiene apenas cinco años, y no podemos esperar que ya esté en el nivel más alto de la profesionalización y la institucionalización. Pero estamos trabajando para ello y queremos lograrlo. Y también hay que entender que viene gente de todos los partidos, de todas las instancias, de todos los niveles socioeconómicos. Hay gente que solo ha estado antes en movimientos sociales y les cuesta trabajo entender que tenemos que guiarnos por la ley de partidos políticos y por los estatutos. Para cerrar, esto que vimos hoy, ¿en qué es diferente, desde su perspectiva, a lo que veíamos en otros gobiernos, en otros años, qué tanto molestaba a la gente porque pintaban un panorama color de rosa cuando se caían las cosas a pedazos? Primero que nada, que el presidente cumple. Todo lo que ha dicho es absolutamente verdad y lo reconoces. Segundo, la forma en la que se hace no tiene el costo de cómo se hacían los informes en otras épocas. Son sillas, la misma silla que usó el presidente, un gasto mínimo. Si ves la diferencia de la invitación del presidente a las invitaciones que se usaban antes, hay una enorme diferencia. No, como el presidente dice y dice muy bien, no se trata de un cambio de gobierno, se trata de un cambio de régimen profundo y de fondo radical para que no puedan volver en el futuro a querer hacer lo mismo que hacían. Ya nadie se los permitiría. Nadie permitiría que volviera a venir un presidente a gastar cantidades monstruosas de dinero, a despilfarrar y a estar lejano a la gente. Yo creo que ni los medios permitirían que hubiera un presidente que les dé rueda de prensa cada seis meses o cada quién sabe cuánto. Creo que los mismos medios se van a acostumbrar a oír al presidente directo. Depende de qué medios. De fronter y sin nada. Todos. Porque, uno es porque les mandan decirse algunas cosas, pero yo estoy segura que los compañeros que vienen a la mañanera son unos convencidos de la cuarta transformación y que quieren al presidente López Obrador como lo queremos la mayor parte del pueblo. Ajá, ajá, ajá. La mayoría estoy segura, segura. Oye, tiene más de un 70% de aprobación. O sea que los que quedan son o los que andan perdidos no están informados, no saben en dónde están parados, pero el presidente es reconocido, no en México, a nivel mundial. Es el mejor presidente de México. Es un placer saludar. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Es Jacob Polensky en vivo y en directo en Sin Censura aquí en Palacio Nacional. Toño, pues diferentes temas abordados con la presidenta nacional de Morena, Rafa, y no le saca, no le saca porque sabe quién la entrevista. Sí, así es Vicente y creo que fue dura y contundente también con la oposición y dentro de la gente que está en Morena. Creo en ese sentido qué bueno que la presidenta de Morena tenga esta autocrítica, que vaya directo duro con estos personajes que yo creo que le están quedando mal al partido, a los ideales y a los estatutos dentro de Morena. Qué bueno que en este sentido ella vaya repito, directo contra estos personajes y que le quede el saco extra large a como dices tú en Morena. Oigan, Toño, antes de ir contigo quiero mostrarte